Venir, el motivo de la conferencia de prensa es para informarles que desde el día de hoy y por un espacio que después va a explicar el arquitecto Pagés, va a empezar una obra largamente esperada de remodelación en la guardia del hospital, sobre todo arrancamos con la parte interna donde está la internación transitoria de la guardia y esto ocasiona una serie de reestructuraciones para no parar la parte operativa que va a ocasionar una serie de molestias transitorias pero que sepan entender la población para estar informados de que es algo transitorio, no permanente y que va a ser para dar un mejor servicio porque vamos a encarar una obra de remodelación de la parte de edilicia de la guardia que es un sector que largamente lo estaba esperando. La obra en sí va a comenzar mañana pero a partir de hoy al mediodía la parte de internación transitoria va a estar bloqueada y va a ser trasladada a esas camas a otra parte del hospital que es la parte del pasillo de consultorio externo del hospital del 14 al 19. Conmigo se encuentra el administrador del hospital, el jefe de la guardia el doctor Herbas, el arquitecto Pagés que es desde Obras Públicas quien va a conducir la obra y Facundo Gómez de seguridad e higiene. Yo voy a hacer una introducción general, después la cuestión técnica de lo que es la obra la va a explicar el arquitecto Pagés y la cuestión operativa de cómo va a funcionar la guardia se la va a explicar el jefe del servicio de emergencias. Nosotros no es la única obra que se ha hecho, esto ya se hizo una obra bastante similar en el sector de la guardia activa de pediatría, se ha hecho previamente una obra de arreglo total del sector del techo de diagnóstico por imágenes, se va a encarar esta obra que tiene varios tramos, como les decía se lo van a explicar ellos, y después está previsto, porque ya tenemos los fondos, una reestructuración en el cuarto de aislamiento de la unidad de terapia intensiva, pero que va a ser a futuro. Esto forma parte de un plan de inversiones y esta obra quizá la tendríamos que haber terminado antes, pero por cuestiones administrativas y por los mecanismos de control que tenemos en el Estado municipal, ha hecho que se fuera postergando, pero bueno, es una decisión y una orden directa del Intendente Municipal de hacerlo. Así que bueno, yo los dejo con el arquitecto Pagés y con el doctor Erba para que le expliquen el funcionamiento. Se va a cambiar el existente por un sistema de silorraso de placa desmontable, se va a realizar toda la instalación eléctrica y luminarias, acorde a la función que se cumple en ese sector, todo lo que es, y se va a refaccionar y acondicionar nuevamente todo lo que es pintura, mampostería y todo lo que hace, digamos, al confort del sector, que está muy deteriorado. Eso en un principio va a ser, aproximadamente va a durar entre 7 u 8 días, va a ser este... después vamos a seguir con la parte de lo que sería la atención primaria, ¿no? Sí, la parte de emergencia. De emergencia, que eso va a ser en la semana siguiente, donde ahí solo se trabajará con la mampostería, acomodaremos todo lo que es mampostería y pintura, y en ese mismo lapso de tiempo vamos a estar trabajando en la parte de la sala de espera de la Guardia General, donde se van a cambiar las puertas de acceso a la sala de espera y la puerta de acceso a la guardia, ¿no es cierto? Que bueno, también todos esos sectores están muy deteriorados y en malas condiciones. Bueno, en principio esperamos que la obra se desarrolle normalmente, creo que no vamos a tener inconvenientes, siempre y cuando no encontremos nada raro por sobre el cielo raso que vamos a sacar, calculo que los tiempos van a ser los estimados, y bueno, yo creo que el doctor le va a explicar bien el funcionamiento de toda la parte operativa, digamos, ¿no? Médica. Una consulta, ¿cuál es el tiempo estimado de la totalidad de la obra y cuál es el monto también destinado para estas tareas? El monto es aproximadamente 650.000 pesos, más o menos. No lo tengo exacto, pero más o menos es eso. El tiempo estimado, ya les digo lo que dije anteriormente, estamos entre 15 días más o menos, porque la idea es acotar los tiempos para... por el grado de dificultad y de compromiso que tiene ese sector, digamos, ¿no? ¿La obra la realiza personal propio del municipio? No, 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 no. Hay gente, son empresas contratadas por la municipalidad. No sé, la parte operativa médica se la puede explicar acá el doctor. Sí, buen día a toda la audiencia con respecto a esta situación en la cual ya le explicó el arquitecto y el doctor, el director del hospital. Tenemos un área que se va, de alguna manera, se va a condicionar porque actualmente, y esto no es de ahora, sino hace muchísimo tiempo, que la guardia ha quedado, digamos, un poco desfasaje, o sea, un desfasaje con respecto a la cantidad de gente que se atiende con respecto a años anteriores. La cantidad de gente que se atiende actualmente ha duplicado particularmente con esta cuestión de la atención a emergencia, ¿no? Y de pronto nos quedamos con una estructura muy pequeña y, bueno, por edición del señor intendente, si bien esto, como dijo el director del hospital, se tendría que haber hecho un poco más antes, pero bueno, estos tiempos a veces suceden con respecto a la parte administrativa de autorizar un montón de situaciones y control de cosas que, bueno, que se tomó, digamos, ya la decisión de hacerlo hoy. Con respecto a la parte operativa, es un poco compleja para nosotros y también para la gente que se va a asistir, porque no nos olvidemos que es un área muy sensible en la cual hay mucha gente que se atiende en la parte de la guardia con consultorio de demanda y otra que es la emergencia particularmente que se atiende atrás. Esto va a quedar bastante alterado. Hemos diseñado una situación operativa para evitar que haya tropiezo, más que todo, en la atención, si bien vamos a trabajar en forma dificultosa, pero hemos diseñado, de alguna manera, una forma de trabajar que pueda, de alguna forma, satisfacer la demanda, ¿no? En principio quisiera decir que la parte de internación transitoria y consultorio de demanda, y esto más que todo para la población, se van a atender en los consultorios internos que hay dentro del hospital, que son consultorios 14 y 15, y esa sala de espera donde habitualmente es usada en los consultorios de cardiología, traumatología, van a ser utilizados como internación. Ahí se va a colocar alrededor de 7 camas y los consultorios van a estar justamente en esa zona, ¿no? Esto es una recomendación para la población porque va a haber carteles que se van, de alguna manera, un poco a ordenar y van a dirigir a las personas que tengan una asistencia por guardia en esos consultorios. Las emergencias propiamente dichas, aquellas que ingresan por la ambulancia o algún tipo, digamos, de heridas cortantes que requieran una atención inmediata, va a seguir atendiéndose por el mismo lugar de siempre, pero va a estar restringida la atención para la consulta ambulatoria. No sé si quedó claro esa cuestión. No nos olvidemos que en la guardia el 85% son consultas de clínica médica, que es lo que yo vengo repitiendo hace mucho tiempo. Hay un porcentaje de urgencias y un 5% de emergencias. Esos 15 y 20% vamos a tratar de atenderlos por guardia como siempre, porque requiere que intervenga rápidamente enfermería y un montón de estructuras que tenemos nosotros ahí en la guardia de emergencias, que sería imposible atenderles en el lugar que hemos diseñado. Por ejemplo, estos consultorios de demanda, que nosotros los llamamos así, y camas de internación transitoria, son aquellas consultas que habitualmente la gente consulta, que es el 80-85%. Por eso es que la gran mayoría se van a atender en ese sector. Va a haber, obviamente, indicadores para que de alguna forma el usuario se vea orientado y de alguna manera tenga una atención lo más rápidamente posible. De todas maneras, quiero decirles que de pronto a la población, más que todo que nos entiendan, de que va a ser una situación incómoda, no tanto para el paciente que va a venir a hacerse atender, que no va a ser en el mismo lugar habitual, y para el mismo médico, porque vamos a tener que dividir un poco el asunto del accionar del médico de guardia. Vamos a tener que tener parte de la guardia en un sector y parte de la guardia en otro sector. No nos quedó otra cuestión como para poder resolver esta situación. No es fácil, pero vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. ¿Va a haber un personal también de recepción en ese sector, digamos, de este consultorio? Sí, en realidad lo que va a oficiar ahí es una enfermera. Vamos a tratar de que haya un personal administrativo también, un poco para que ayude a la organización del sector, porque no nos olvidemos que es un pasillo muy pequeño en el cual se va a tener que, de alguna forma, administrar. Está bien, me hizo recuerdo la pregunta. Esos consultorios que vamos a tratar de demanda, que es el 80% de pacientes que se tienen que atender, va a funcionar desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Después de ese horario, de las 9 de la noche hasta las 7 y media, 8 de la mañana, se va a atender por guardia, como siempre. Ahora, tratamos de dividir por la masa de atención que tenemos. O sea, el gran porcentaje del horario pico que nosotros le llamamos entra entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche. Por eso después, después de ese horario, solamente va a estar la intervención.